Hola Amazon, quiero esta Alexa. Claro, son 40 dólares. No, pero yo quiero una de tu sección secreta. Ah, ¿te refieres a la sección donde vendemos productos devueltos en excelentes condiciones y con descuentos de hasta el 50%? Exacto, hablo de Amazon Wayhouse. Ahora deme mi Alexa a 20 dólares. Ah, está bien, llévatela. Otro listo que siga Andrés Garza y se ahorra mucho dinero.